¿Qué es el día 30 de agosto? La inmaculada concepción del hospital, perdón, de la localidad de Chancay. Las actividades están conjuntamente organizadas y realizadas, sobre todo en la misa con las fuerzas policiales. Entonces van a coincidir en la iglesia, en la procesión. Así es. Posteriormente nos vamos a dirigir a una procesión por las principales calles de la localidad y luego nos dirigimos nuevamente aquí al frontis del hospital y luego al mediodía tenemos un brindis y un almuerzo de confraternidad con todos los profesionales de la enfermería. ¿Cuántos profesionales en enfermería en el hospital actualmente? Mira, actualmente somos alrededor de más o menos de 105 enfermeras, de 105 enfermeras que es un buen grupo. Y hablando pues a nivel nacional ya bordeamos los 40.000 licenciados en enfermería. Somos un profesional de la salud. Brindamos servicios a la comunidad, al paciente, al individuo. No solamente en la prevención, promoción, recuperación del paciente, sino también en todas esas partes recuperativas de la salud. La labor que realizan ustedes se ha incrementado, ha crecido en los últimos años, ¿no? Sí, porque anteriormente se tenía en cuenta que la enfermera solamente era un personal que estaba al cuidado del enfermo, ¿no? Lo que ahora estamos priorizando son la parte preventiva, promocional, o sea, dirigirnos más a la comunidad. Queremos que la comunidad nos conozca como una persona que no solamente ve la enfermedad, sino vemos la parte preventiva, que a veces, muchas veces estamos delegando esas funciones, ¿no? Y la parte evitar que la enfermedad ocurra, o sea, la parte preventiva. En cuanto al personal de enfermería, ¿cuál es su objetivo para este año 2015? El objetivo, tenemos varios objetivos, ¿no? Entre ellos es integrar a todos los profesionales de salud, ser parte de la organización del hospital, y bueno, nuestro gran objetivo y principal fuente es pues nuestro paciente, ¿no? Llegar con plenitud, brindarles una atención de calidad a ellos. ¿El personal que trabaja aquí en el hospital de Chancay, mayormente son gente de la zona o también vienen de otros lugares a trabajar? Bueno, acá tenemos una persona, perdón, profesionales de enfermeras que vienen de Huacho, un gran número, vienen de Lima también y también de la localidad de Guaral. Gracias. 금 scenario. ¿G Ciao. Gracias. Bueno. Naación, va. Guinea T assessed. Oh-